hola soy mayón y en este capítulo básicamente lo que vamos a hacer es un unboxing que nunca los hago pero de los cascos que estoy utilizando para que os hagáis una idea de por qué tengo que hacer un unboxing de los cascos estos son mis cascos ahora mismo no me estoy monitorizando pero bueno más o menos veo los búmetros en obs estos son los cascos que tengo actualmente berringer hpm 1000 vale tienen historia estos me vinieron en el podcast studio de berringer que era un set para podcasting para empezar en podcasting que traía este estos cascos que no han sido no son malos el micrófono xm 8500 que sigo utilizando de vez en cuando y una mesa 502 de berringer que no era usb porque además llevaba una uca para convertir la señal analógica en usb bueno pues esto lo compré en el año 2012 o sea estamos viendo unos cascos que tienen nueve años y claro han sufrido bastante por ejemplo esto antes era de cuero se fue bueno cuero ya sabéis polipiel de eso se fue cayendo y se quedó como en el textil de abajo y ahora tiene cuero de nuevo porque tiene más epiteliales mías que algunas partes de mi cuerpo ya están un poco machacados y luego se le cae esto que esto se cae ahora está o sea esto es el flow que tiene tienen flow sabéis y no sólo eso o sea en el otro extremo tiene la clavija esta de de un cuarto de pulgada vale y bueno pues es de estas que va con rosca muy bien de hecho tiene un octavo de pulgada o tres y medio como lo que llamas vale y se convierte a un cuarto de pulgada pero el detalle es que esto está ya tan sobao que mira mira lo que hace veis que se abre ahí o sea que esto y esto tiene que ir al reciclado vale y entonces qué es lo que voy a sustituir o sea aquí tenéis unos cascos de nueve años que el problema con esto os explico un poco porque últimamente yo lo estoy notando más tú esto lo tienes aquí vale así y me aísla bastante y monitoriza pero aunque esto teóricamente es cerrado se escapa bastante audio y qué pasa que cuando estoy escuchando a alguien una banda o el resto de gente mientras voy grabando a veces el micrófono que es más sensible este rode que el que tenía antes recoge el audio que sale por los por los cascos entonces es una merdé muy importante sabes porque lo recoge y entonces cuando compráis cascos para podcasting es importantísimo precisamente porque la distancia de los cascos al al micro es poca que sean cerrados los hay cerrados semi abiertos y abiertos vale quiere decir que cerrados es que no se escucha nada no se escapa nada de del altavoz que no deja de tener dentro hacia afuera con lo cual no lo recoge el micro bueno vamos a ver qué es lo que he comprado los que he comprado son estos los akg k 72 veis lo que pone aquí hay perdón los back que de que no se escapa el sonido por fuera de los cascos no lo se ha abierto sólo le quito el plástico de fuera así que es un un este real y bueno si queréis lo registrar lo vemos hasta arranpuntos vaya hombre pegatina ya y toda la pegatina golpe al micro bueno muy bien adecuado viene aquí todo silica gel el cable el larguito con un cuarto de pulgada que lo que usan mis mesas y todo eso o si no esto sí es igual gira y tienes aquí tres y medio so far so good el cable está bastante gordito está bien los cascos bien con su burbuja que más viene garantías y cosas de esas que no hay que leer bueno pues fijaros que monos ponen una r en un lado para que no te líes la r por fuera bueno se les ve un poco plástico tiene aquí es todo muy bien porque esto es el problema que tiene los antiguos es que esto es fijo esto no se mueve para nada entonces qué pasa que acaba flexando por aquí arriba acaba flexando aquí que es lo que ha pasado bueno que esto ya se ha quedado totalmente suelto pero este flexa aquí tiene un cabezal veis el cable no es cambiable vale está fijo ahora se tiende a poner a los cables lo puedes meter y sacar para evitar bueno pues que se estropeen y toda esa cosa y esto es la diadema que se supone que esto es elástico llevas como hay una goma que tiras y es elástico para torrados especialmente grandes como el mío como mola y esto se supone que que lo subes esto lo subes y lo bajas para que sea más ah pues no es así la gracia o sea no que yo sepa esto no se mueve bueno me lo voy a poner vamos a dar a la cámara otra vamos con los cascos la r ostras de entrada aíslan de fuera cantidad ya no sé si estoy gritando de hecho estoy tratando de mirar el búmetro porque es que aislan muchísimo con el otro me escuchaba a mí mismo entonces vamos a poner ahí a la mesa que bien suena claro que voy a decir o sea que no a ver lo oigo más por este lado y si y si y si y si y si son súper cómodos la verdad grandes me tapa toda la oreja y ahora vamos a ponerlos a prueba bueno pues vamos a ver si se filtra entonces voy a poner algo aquí bueno lo tenía pues lo he puesto a cero en el en el este o sea al máximo más o menos razonable y no sé si se filtra luego lo voy a escuchar por lo que yo veo en los búmetros no está entrando la música para que veamos la diferencia me voy a poner los otros y voy a hacer la misma gracia estos son los otros que ahora oigo me oigo hablar es que con estos con los akg es como que hasta me quedo sordo de de yo mismo vamos a sacar esto vamos a meter esto y si y si vale y ahora vamos a subir la música esta que tenía puesta ya estoy viendo en el búmetro del obs que efectivamente que se es fuga se fuga todo es la fuga de kolditz brutal ahora me voy a poner los otros y si y si y si vamos a meterle la música está muy bien me gusta la calidad del sonido lo colorea menos que el que los beringer los beringer le meten más graves y claro eso no mola porque los los cascos de estudio lo que tratas es de que la señal sea exactamente plana o sea esto tenga una curva lo más plana posible porque ya soy yo el que le mete la ecualización como quiero vale a mi voz no necesito que me lo coloree aquí porque luego lo que yo oigo aquí no es lo mismo que oí vosotros entonces este tiene la respuesta más plana aparentemente y y muy bien pues nada hasta aquí la coña náutica los he comprado en madrid gifi esto no está patrocinado ni mucho menos y cuesta treinta y tantos euros treinta y cinco me parece que fueron treinta y siete y de un día para otro vale pues nada aquí los tenéis akg k 72 vi varios los las k 92 los un montón todos más o menos en el mismo precio pero este me gustó porque básicamente lo que comentan es que cubre bien la oreja entera aquí me entra toda mi orejita que no la tengo pequeña precisamente bueno o muy bien lo único que no me mola mucho vamos a poner la cámara de mesa lo único que no me acaba de convencer es que esto no se mueva porque claro yo con el torrado que tengo esto lo tengo al máximo estirado y yo no sé lo que dure el estiramiento este sabéis lo que os digo la muerte de esto va a ser por ahí y una tiene aquí esto tengo que mirar las instrucciones porque lo mismo si se puede subir un poco debería poderse pues no no sé no parece que se suba no quiero romperlos miraré a ver las instrucciones porque hay aquí un par de de tornillos aquí que lo mismo te puede hacer subir esto un poquito porque cuando yo tengo la cabeza muy gorda la verdad entonces esto se me estira así muchísimo y no sé yo muy bien cuál será el futuro pues bueno los AKGK 72 que van a sustituir a mis pobres Berringer aquí lo vamos a poner di adiós 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 han sido nueve años muy intensos los Berringer HPM 1000 muy intensos estos años adiós hijos me voy al retiro adiós que pesado venga adiós hombre adiós bueno pues nada lo dicho hasta aquí el vídeo espero que os haya parecido entretenido no tiene mucho caso solo os tenéis que quedar con una idea para podcasting casco cerrado porque si no se filtra al micro venga chao adiós